Estos dones pues que estamos trabajando porque lo necesitamos para fortalecernos porque ya a fin de año estamos cansados y este Pentecostés que nos trajo los dones, los frutos, los carismas, por ahí están escondidos. Así que por ahí también me han dicho gracias porque vamos recordando bajo otro aspecto, ahora es la palabra, ¿dónde encontramos esos frutos? No, ya vienen esos dones del Espíritu Santo. Y hoy día, hoy día nos toca fortaleza. ¿Tú crees que necesitamos fortaleza? Mucho, mucho. Y mira lo que nos dice aquí en Apocalipsis 7.12, ¿ya? Esa multitud que está en el trono, este Apocalipsis que cuesta entenderlo un poquito y dice, Y estaban todos los ángeles de pie alrededor del trono y cantaban y adoraban a Dios diciendo, amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Fuerza, nuestro Dios, fuerza. Él es el que nos da la fuerza, hermano querido. No vayamos a buscar la fuerza en el poder, en el dinero, ¿ah? Vamos aquí y yo no sé qué hacer, no sé cómo estoy desmoronándome, entonces, hoy mira, andan de la vidente por allá. No, hermano querido. Y total, estás con tantos problemas, con tantas, ya no tienes fuerza. Aquí vamos al pitito, a la droga, al vicio y eso te va a levantar, te vas a olvidar de los problemas. Te fortalece un segundo, hermano, y después pierdes todo. Y fuera de los problemas que tenías, que no tenías fuerza para superarlo, te llegan otros a consecuencia de la droga, del vicio y a lo mejor de todo lo que te han ido metiendo. Así que, hermanos queridos, la fortaleza nos viene de Dios. Él dice, yo soy la luz, soy la vida, soy el camino. No tengas miedo. Todo, ya, y todo, todo. Él lo venció, hermanos queridos, con su resurrección. Él venció el mal, venció la muerte. Ahí está la fuerza tuya, la fuerza mía. Está la alegría esperanzadora. Porque sabemos que de él solo viene la fuerza. No está en las armas, no está en la guerra, no está en la bomba volutón, no está ahí en las divisiones, no está en la agresividad, no está en la violencia. Nosotros buscamos en eso la fuerza para ganar. Y la fuerza para ganar, hermanos queridos, está ahí en el amor, en la confianza del Señor. Eso es lo único que podemos tener, es lo único que nos da esa fuerza esperanzadora. Con esa alegría que a pesar del dolor, tengo fuerza que sé que voy a salir. Porque tengo la fe en el Señor. Tengo mis ojitos puestos en Él. Así que, hermanos queridos, hoy día, ¿dónde estás buscando la fuerza? ¿Voy a tener poder con el dinero? ¿Voy a tener poder con los puestos que yo voy buscando que me reconozcan? No, hermanos, a lo mejor es la humildad. Tu fortaleza es la humildad y con eso vas a triunfar. Así que, hermanos queridos, digamos hoy día, Señor, Señor, dame tu fortaleza. Ayúdame a fortalecerme solo en ti.